Hola mis frentones viejos sabrosos, soy yo su tío Streamplay Hacen frentones por la cara de Yaka, ja ja, comedia primer nivel, chinga su madre Y hoy en el titulo de este video vamos a hablar de las mejores armas 4 estrellas del juego Es mucha la lista de armas 4 estrellas, lo mas probable es que vamos a tener una segunda parte Porque no me va a alcanzar todas las armas, chido lira De nuevo les aclaro que esta es mi opinión Y no significa que soy el portador de la verdad absoluta Si tu crees que alguna arma que no aparece en este video estoy diciendo que es una cochinada No, no es así, simplemente voy a decir en mi opinión cuáles son las mejores armas 4 estrellas del juego Y voy a explicar por qué, así que empecemos Primero empezamos con el set de las armas del peñasco oscuro Yo diría que todas son muy buenas, pero si dijera en particular a corto plazo cuáles son las más útiles para mi punto de vista Es la espada del peñasco oscuro, que es esta que estamos viendo acá Que básicamente lo que hacen todas estas armas es que te aumentan el daño crítico Cosa la cual es bastante útil para un free to play Mis favoritas son la espada del peñasco oscuro y la claymore, o sea la gran hoja del peñasco oscuro son muy buenas Y todas estas son armas, todas estas son armas que aumentan el daño crítico Y tienen en base ataque También tiene unos cuantos subestats que aumenta el ataque al base de derratar enemigos Y por lo tanto por eso me gusta bastante, te bufea el personaje Como ven a mi me gusta mucho usar a Yaka con esta espada No le combina, no se ve muy bonita la espada con su ropita Pero me gusta mucho porque a Yaka es un personaje que necesita mucho el bonus de daño crítico Entonces por ahora esta es una de las espadas que más daño crítico te dan en el juego actualmente Todas son kawais, pero esta me gusta muchísimo Yo ya sé que muchos dirían que los subestats que da el arma no son tan buenos para Yaka Y es cierto, pero me vale madres, me gusta darle daño crítico a Yaka Me encantan las armas del peñas oscuro y las recomiendo La siguiente espada que ultra recomiendo y me encanta es la espada del sacrificio Que obviamente viene del set del sacrificio junto con Diona Que también tenemos el arco del sacrificio y vienen juntas estas dos armas Para mi, porque estas dos armas lo que permiten es que cuando golpeas a un enemigo con tu habilidad elemental Tienes un porcentaje de volver a recuperar esa habilidad elemental Es decir, que no pierdas el cooldown Es decir, aquí voy a usar a Xingqiu y voy a usar lo que es esta habilidad elemental Hago mi ataque a habilidad elemental Pero ven aquí en la esquina inferior derecha un cooldown de 16, 15 y tantos segundos De como va a tardar la habilidad en recuperarse Lo bueno a Xingqiu y Diona por ejemplo Es que los dos hacen muchas partículas elementales al usar su habilidad elemental Pero tienen un cooldown bastante lento Entonces para que sirven las armas del sacrificio Pues sirve para que puedas tirar a cada rato tu habilidad Bueno, no a cada rato, sino tirarla una segunda vez Esto no solamente sirve para hacer daño, sino para generar muchas partículas elementales Se recomienda mucho usar esta habilidad cuando necesitas que este personaje la tire más de una vez Porque su habilidad genera muchas partículas Por ejemplo, si ven, Diona genera muchas partículas Voy a usarla Ahí está, golpeo Y pum Genere 5 partículas que es bastante Y si se dan cuenta puedo volver a hacer el ataque Porque tengo el arco Así que vuelvo a atacar otra vez Y de nuevo, gratuito Y vuelvo a agarrar partículas elementales Ahora lo hago con Xingqiu Hago la habilidad elemental Golpeo Y cobro las partículas Y de nuevo, como tengo la espada de sacrificio, puedo volver a atacar otra vez Y golpeo otra vez Entonces por eso está increíble esta arma Eso sí, no son armas de daño Son armas que aumentan la recarga de energía Pero pues está fantástico como armas de batería Obviamente tiene el subestad de recarga de energía Que son muy buenas y de paso recargan bastante Tanto la espada y lo que es el arco El arco, eso sí, no recarga tanto Pero la espada es bastante Entonces yo diría que el set del sacrificio es bastante bueno Especialmente lo que es el arco y la espada Recordamos que mientras más constelaciones tienes O mejor dicho, mientras más las refines Más va a aumentar el porcentaje Cuando está en base, básicamente es un 40% De que recuperas la habilidad elemental Pero como la tengo en 3, tiene un 60% Y también el cooldown de la habilidad Se recarga Es decir, no puedes estar infinitamente Recuperando tu habilidad elemental Solo puedes hacer una vez cada 22 segundos En este caso por el nivel del arma que tengo Pero en general, si tú quieres Armas de recarga de energía Yo creo que las espadas del sacrificio Y el arco del sacrificio son hermosos Me encantan Ahora vamos con lo que es la espina de hierro Que es una de las mejores armas 4 estrellas De maestría elemental Aunque últimamente han aparecido muchas armas De maestría elemental Originalmente era la única que teníamos acceso Y lo bueno es que esta es un arma Que se puede forjar Es decir, que no tienes que farmearla O tirar por lo que son los gachapones Sino que esta tú la puedes farmear O fabricar con el herrero Esta es una espada que te va a dar Maestría elemental Y obviamente la uso con mis cazuelas Y básicamente te da un poco de apoyo Pues tras causar un daño elemental Aumenta el daño infligido en un 6% Durante 6 segundos Obviamente la tengo en R1 O sea, en el refinamiento 1 Así que está a nivel bajo Pero lo que realmente me gusta de esta espada Es que es una espada Que da mucha maestría elemental Y para personajes como Kazuha O hasta Kuki Shinobu Les sirven bastante Algunos dicen que a la SEM Le va a servir mucho esta arma No es muy complicado Y lo bueno es que es un arma Muy fácil de conseguir Y es maestría Realmente su objetivo es la maestría No me puedo faltar Con lo que es el arma Sinfonía de los meredadores Que es un arma Que da mucha maestría elemental Lo que hace muy especial esta arma Es que te bonifica Lo que es el daño elemental Como los subestats que tiene Y también te aumenta Lo que es la maestría elemental Entonces es un arma perfecta No solamente para aumentarte El daño crítico Porque siempre he dicho Que las armas de porera crítica Y daño crítico Son maravillosas Pero este libro lo hace mucho mejor Que la del peñasco oscuro Muchos prefieren usar Sinfonía de los meredadores Que lo que es el ar Que usar el catalizador De lo que es el peñasco oscuro Es decir Esta madre no está mal No está mal La del peñasco oscuro Pero cuando comparas Lo que es este libro Que es Sinfonía de los meredadores No mames O sea te da aumento De bonos de daño elemental Y maestría elemental Es hermoso Entonces Por ello es que este libro Es fantástico Actualmente lo usa mucho Jaimico Pero realmente muchos personajes Lo pueden usar También lo puedes usar Con este de Scaramuja Es cara sucia Está muy buen este libro Y me encanta Es un arma inolvidable Y la verdad estoy feliz Porque es un arma Que se me ha repetido Varias veces Lo tengo en el C5 Con esta de Jaimico Y en el C4 Con esta de Mona Y está fantástico Entonces por eso Es muy buen arma Sé que estoy hablando aquí De armas de 4 estrellas Pero quiero dar una pequeña Mención honorífica Y es la espada del alba Me gusta mucho esta espada Tal vez voy a hacer Un top de mejores armas 3 estrellas Pero solamente quería mencionar La espada del alba Me ha gustado bastante Porque es un arma Que te da muchísima Playa de crítica Y si tienes personajes Que te van a mantener Con muchos escudos Y curación Pues funciona bastante bien Porque te va a dar Un 28% de prioridad crítica Si es que la tienes Refinada al máximo Que la verdad Tener la refinada al máximo De un arma 3 estrellas Es facilísimo Entonces es un arma Que tanto te aumenta El daño crítico Y te aumenta la prioridad crítica Y 28 prioridad crítica Es bastante Eso sí Esta arma solamente te sirve Si es que tienes Muchos escudos Y mucha curación Yo como tengo a Diona Me cura bastante Y me da escudos Y eso hace que A Yato siempre tenga Mucha vida Y siempre está Arriba del 90% Esta arma no te va a dar El 28% de prioridad crítica Si no llegas al 90% Entonces por eso Si tienes buenos healers Y buenos escudos Esta opción es bastante válida Ahora vamos con una Que me encanta Que es perdición del dragón Esta lanza de 4 estrellas Es bastante buena Porque te da Mucha maestría elemental Y en caso Que tú estés usando Un DPS O un sub DPS De elemento piro O de elemento hidro Va a aumentar tu daño En un 32% Solamente si el enemigo Está marcado con piro O hidro Es cierto que no forzosamente El personaje que usa Esta arma Debe ser de hidro o piro Pero como por lo general El carry va a estar Generando este daño Pues lo normal Es que seas de hidro Piro esta lanza No es forzoso Si pueden haber builds Que lo puedas permitir Pero lo más probable Es que esta lanza Sirva más para personajes Hidro o piro Que requieran mucha Maestría elemental Hutau la aprovecha bastante Porque trabaja con Sin Q Y todo el tiempo Hutau va a estar haciendo Permavaporizados Y por lo tanto Hutau necesita mucha Maestría elemental Y el enemigo siempre Va a estar afectado Tanto por hidro o piro Que es fantástico Para Hutau Entonces por eso Esta lanza me encanta Muchos han dicho Que son mejores armas De daño crítico Para la crítica Para Hutau Y es cierto El báculo de Homas Su arma personal Es de daño crítico Pero créeme que La perdición del dragón Es muy buena lanza Para la tablita Tablita Hutau Memorias del sacrificio Que es básicamente Parecido al arco Del sacrificio La espada del sacrificio Solo que la diferencia Es que en vez de darte Lo que es recaer energía Te da maestría elemental Lo que también está muy bueno Es que esta arma Sirve mucho para las baterías Por ejemplo Esta de sacarosa Necesita tirar su habilidad Elemental Constantemente Entonces por lo tanto Cuando tira su habilidad Elemental Tiene un 50% de probabilidad De volver a tirar Su habilidad O recuperar el TDE O sea que es la El cooldown En pocas palabras Pero especialmente Lo que hace especial Esta habilidad Es la maestría elemental Y normalmente Los personajes De catalizador Son personajes Que usan constantemente Su habilidad elemental Entonces por eso Su subestat O sea lo que son Sus estadísticas Son bastante buenas Entonces por eso Me encanta mucho Este libro O este catalizador Es bastante bueno Da maestría elemental Lo único malo Es que actualmente Nos están faltando Muchos catalizadores De maestría elemental Y por lo menos Este arma Ha venido a salvar el día Como otra mención Orífica Quiero poner El prototipo arcaico Este es un arma Que cuando tú Estás empezando en el juego Te sirve bastante Solo al empezar el juego Es un arma Que aumenta mucho Tu ataque Y pues El ataque Y sirve mucho Especialmente Para los carries Para un Diluc O para una Beidou Sirve bastante bien Esta arma Cuando tú Estás empezando El juego Es cierto Que cuando ya Estás avanzando Más en el juego Te sirve más Un piñazo oscuro O otro tipo de arma Para los que Están empezando El juego Yo recomiendo Mucho fabricar Esta arma Inmediatamente Si tu carry Es de Claymore Es bastante útil Lo único malo Es que a largo plazo Ya no es bastante usada No te sirve mucho Y ya la tiras O sea la verdad Tu tipo estelar Que cuando tú Estás empezando En el juego Y no tienes Ninguna lanza Que sea recarga energía Esta espada Se vuelve un apoyo Para ti Para tener algo De recarga energía Cuando aún no has sacado Un arma De nuevo El problema Es que cuando ya Estás avanzando En el juego Te sirven otro tipo De armas Como la lanza Favón Y usual por estilo Entonces de nuevo Es un arma desechable Pero que a corto plazo Te puede servir bastante Si es que no tienes Ninguna otra arma De recarga Lo interesante Es que te ayuda A aumentar Lo que son Los ataques normales Y cargados Después de usar Una habilidad elemental Y por lo tanto Es más un arma Para un carry Un carry Que requiere tirar La ulti a cada rato A veces lo usé Con Changling Pero la verdad Esta lanza Está un poco Medio rara Y solamente La recomiendo Para cuando Estás empezando El juego Por eso lo digo Como mención honorífica No es de las mejores Ahora vamos Con el rugido de león Esta arma Su defecto Es que no ha sido Muy usada actualmente O sea básicamente Lo bueno es que Esta es un arma Que aumenta el daño Contra enemigos Que están afectados Por piro o electro Técnicamente hablando Un Bennett y una Ketching Usan muy bien Esta arma La pongo también Como una mención honorífica Porque es un arma Que tiene mucho Mucho potencial Por estos bonos Pero por ahora No es bastante usada Como otra pregunta Que me pueden hacer Son las armas Del pase de batalla Esta lanza Que están viendo Pertenece al set De las armas Del pase de batalla Y todas estas armas Te van a dar Un aumento En la probabilidad Crítica Técnicamente hablando Son las únicas armas O de las escasas armas Que te aumentan La probabilidad crítica Que son de 4 estrellas Tal vez en algún futuro Salgan otras armas Pero por ahora No lo creo Porque el pase de batalla Le genera dinerito A lo lloverso Yo recomiendo estas armas Si te urge Probabilidad crítica Para algún personaje Yo las tengo todas Recuerda que cada vez Que tiras por el pase de batalla Tienes acceso A una lanza Una espada O un arco O un catalaseador O lo que sea Pero que sea De lo que es La lanza del duelo Es decir Lo que es del pase de batalla Son buenas No son malas Pero personalmente No recomiendo Tirar por ellas Si no quieres gastar dinero Si te urgen armas De probabilidad crítica Que sean para free to play Bueno Semi free to play Porque ya vas a haber Gastado por ello Así que ya no lo eres Pero están decentes No son maravillosas Pero decentes Ahora vamos con otra Maravillosa arma Y es el último acorde Esta es una Magnífico arco Que te aumenta Lo que es la maestría elemental Y aumenta En un 24% tu daño Como no está refinada Esto está a base Un 24% tu daño De la habilidad elemental Y la definitiva Entonces este arco Es hermosísimo Para un personaje Que lo único Que vas a estar haciendo Es tirar su habilidad Ulti Y lo que es su elemental Para una official Es excelente También sirve bastante Para un venti Porque venti Es de tirar elemental Y ulti Entonces por eso Recomiendo mucho Esta arma Especialmente para los Sub DPS Que requieren mucha Maestría elemental Sirve mucho Por ejemplo Como ven a official Para que haga muchas Reacciones elementales Entre electro y dendro Y también sirve mucho Para venti Porque es de elemento Anemo Y requiere mucha maestría Para los torbellinos Así que hermoso El último acorde Ahora vamos con el codice Fabolius Que es desde mi punto de vista En estos momentos La mejor arma Catalizador De recarga de energía Si lo que a ti te urge Es recargar la ulti Lo más pronto posible Yo recomendaría Mucho esta arma Yo recomendaría Mucho esta arma Porque esta buena Muy buena La única desventaja Es que no es como El arco El sacrificio O la espada El sacrificio Que te permite usar Tu habilidad elemental Otra vez Y por tanto Genera más partículas De tu propio elemento Pero al menos Genera más partículas De elementos Cuando haces un golpe Crítico Este es un problema Si tu personaje No tiene una Probe de crítica Decente Porque así No va a estar Generando partículas Se puede decir Que no es tan buena Arma Pero como en estos momentos Es desde mi punto de vista La mejor arma De recarga de energía Catalizador La pongo en este top Pero muy posible Te va a aparecer Mejores opciones A futuro Y ahora iremos Con la mejor arma Del juego Un arma que jamás Te debe faltar Y que todos Queremos tener algún día Y es la espada Del tiempo Y obviamente Esto es una puta mierda Nadie la quiere Solamente le sirve a Dory Pero de en adelante Esta porquería No le sirve a nadie Tal vez en algún futuro Haya algún personaje Que requiera Una Claymore Que tenga vida Tal vez por ejemplo Un personaje de elemento Hydro Claymore Porque los de Hydro A veces usan vida Para amplificar su daño Pero por ahora En este momento No esto es una puta porquería Solo Dory la usa Y bueno mis frentones Viejos sabrosos Esta es en mi opinión Mi top de mejores armas Cuatro estrellas del juego Ya sé que me faltan algunas Pero eso lo dedicaremos En una segunda parte De mejores armas Cuatro estrellas Según mi gusto Si obviamente Hay armas muy cutres Cuatro estrellas Pero prefiero no dedicar Un video a ello Porque las armas Cuatro estrellas Tado temprano Las vas a obtener todas Entonces por lo tanto No es algo que te pueda decir Oye tira por esto O no tires por ello Como las armas cinco estrellas Entonces por ello Esta es mi opinión De lo que son Las mejores armas Cuatro estrellas del juego Según mi opinión Si tu crees Cuales otras Me debieron haber faltado En este video Escríbeme un cajito En la caja de comentarios Recuerda que tu flipante Tío Streamplay Streamea todos los martes Miércoles, jueves y domingos A las 6 pm Hora de México En Twitch Y solamente hoy Sabadito A las 8 pm Hora de México Streameo en Twitch Aquí abajito Dejado mi link Así que si estás viendo Este video Es que voy a estar Streameando este sabadito A las 8 pm Hora de México Ya que es el único día De sabaditos que juego Y recuerda que domingo Es día de rifas De bendiciones lunares Así que si te quieres ganar Bendiciones lunares Date una vuelta En mi stream del domingo Recuerda que tengo Un flipante canal De gameplays y reacciones Donde subo Los mejores momentos De mis streams Estás viendo aquí Una miniatura De uno de mis mejores Gameplays y reacciones Y nos vemos Hoy sabadito A las 8 pm Hora de México En Twitch Unos besos En esa colita Bien sucia a todos Chao